Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos inversionistas, el día de hoy les vengo a platicar de un proyecto que no es nuevo, pero bueno, nosotros lo estamos empezando a comercializar y la verdad es que me encantó. Ya que fui a las capacitaciones y lo estudié mucho, la verdad es que está increíble, la verdad es que está excelente para que ustedes empiecen a invertir en este desarrollo que se está vendiendo rapidísimo. O sea, en lo que pasó la semana pasada, a hoy se han cerrado ya tres etapas, imagínense. Este desarrollo se llama Ciudad Deportiva, que pertenece a Terra Viva. Y bueno, a ver, ¿qué es Ciudad Deportiva? Este desarrollo se encuentra a solamente 14 minutos de Telchac Puerto. Como saben, Telchac Puerto es una playa premium en Yucatán. ¿Por qué? Porque todo lo que está frente a la playa de Telchac, bueno, pues ya está desarrollado, ya están construyendo departamentos de lujo, hoteles, tenemos la Marina de Quinú. Y bueno, ya está, la verdad es que está súper, súper caro ya el metro cuadrado, ahorita frente a esta playa de Telchac. La ciudad deportiva está dentro de cinco hectáreas. Dentro de estas cinco hectáreas vamos a tener un montón de amenidades, como su nombre lo dice, deportivas. Vamos a tener canchas de básquetbol, canchas de pádel tenis, canchas de tenis, de front tenis, de béisbol, de voleibol. Vamos a tener áreas para hacer yoga, para hacer gimnasio, para hacer aeróbic, kickboxing, bueno, de todo. Vamos a tener una alberca semiolímpica. Todos los deportes que se les vengan en mente dentro de estas cinco hectáreas los vamos a tener. Y por si fuera poco, después de que les estamos ofreciendo todas estas áreas deportivas, también vamos a contar con una casa club, que es Casa Viva, que la verdad es que está increíble. Aquí les voy a dejar unas imágenes para que ustedes vean qué bonita está. Y bueno, pues ustedes van a pertenecer también a esta casa club de las cuales le hablaba. También, por si fuera poco, vamos a tener un beach club frente a la playa de Telchac, que también es un super plus para este desarrollo. Entonces, la verdad es que por eso se está vendiendo rapidísimo. Los lotes, casi todos son de 360 metros cuadrados. Tienen un precio de $104,400 pesos. Y el enganche, pues solamente son $10,400 pesos. Y tenemos 36 y 48 mensualidades. Si ustedes lo ponen a 48 meses, son sin intereses, les queda de $1,900 pesos la mensualidad. Así que está excelente. Lo que va a tener la casa club, bueno, pues la casa club va a tener una piscina, va a tener un restaurante, hasta un hotel va a tener, va a tener cuatro habitaciones de hotel. Vamos a tener una terraza, vamos a tener salón de eventos, bueno, en fin, muchísimas cosas para que ustedes puedan disfrutar de todas estas amenidades. Y también el beach club va a estar enorme. Aquí también les voy a dejar una fotito para que vean qué hermoso se está quedando. También vamos a tener diversas amenidades en este hermoso beach club. Bueno, si es que te interesó este desarrollo, por favor, mándame un WhatsApp al 999-356-5418. Yo soy Linda Rey de Inmobiliaria Viva Yucatán. Y te voy a dar toda la información que respecta a este desarrollo de ciudad deportiva. Así que espero sus mensajes y sus llamadas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.